¡Hola familia! Bienvenidos a la cuarta temporada de eSports. Muchos ya nos conocéis, pero para los que sois nuevos, os vamos a explicar rápidamente quiénes somos. Resumiendo, eSports es la primera competición de deportes electrónicos entre centros educativos en España. Nuestra misión es acercar los videojuegos a la educación y convertirlos en una potente herramienta educativa para los profesores y alumnos. La competición, que gira en torno a 16 valores, les permitirá mejorar sus capacidades y cualidades tanto en el aula como fuera de ella. Y no estaréis solos, esta gran familia ya cuenta con más de 535 centros, 577 profesores y 5.000 alumnos. Gracias al apoyo de OMEN, Intel y MAFRE, los campeones de cada juego se podrán llevar hasta 20.000 euros en material informático para su centro educativo. Y hablando de juegos, podréis formar equipo con vuestras compañeras y compañeros para participar en los cuatro títulos oficiales de eSports. League of Legends, Teamfight Tactics, Clash Royale y Brawl Stars. Llegados a este punto os preguntaréis, ¿dónde está la trampa? No hay ninguna, es totalmente gratuito. Y aquí, la guinda del pastel. Los mejores equipos podrán asistir a las finales presenciales, competirán por alzarse campeones y disfrutarán de unas convivencias a gastos pagados con los demás institutos clasificados de eSports. No pierdas detalle de la competición y todas sus novedades en nuestra página web, redes sociales o servidor oficial de Discord. Y recuerda, juega, aprende y diviértete con eSports.